El Índice de Capital Humano 2015 del Foro Económico Mundial, WEF, por sus siglas en inglés, valora el capital humano con un enfoque de ciclo de vida, evaluando los niveles de educación, cualificaciones y empleo de que disponen las personas en cinco grupos de edad distintos, a partir de menores de 15 años hasta más de 65 años. El objetivo es evaluar el resultado de las inversiones pasadas y presentes en capital humano y analizar cuál será la base de talento de un país en un futuro. Este índice clasifica 124 países con respecto al nivel de desarrollo y despliegue de su capital humano y mide la distancia respecto al ideal o desaprovechamiento, mediante la desagregación de datos a través de cinco grupos de edad para captar el perfil demográfico completo de un país. Menores de 15 años, los miembros más jóvenes de la población para los que se considera que la educación es uno de los factores más cruciales. De 15 a 24 años, jóvenes para los que se evalúan factores como la educación superior y el uso de cualificaciones en el lugar de trabajo. De 25 a 55 años, la mayor parte de la fuerza de trabajo para los que se evalúan el aprendizaje continuo y las oportunidades de empleo. 55 a 64 años, los miembros de edad avanzada de la población activa para los que se evalúa la consecución de empleo y las oportunidades laborales. Y 65 años y más, los miembros de más edad de la población, para los cuales se evalúan tanto las oportunidades continuas como la salud. A nivel mundial, Finlandia encabeza el ranking del índice de capital humano en 2015, con un 86% de un máximo de 100. Noruega, Suiza, Canadá y Japón conforman el resto de los cinco primeros puestos. Se encuentran entre un grupo de solo 14 naciones que han cruzado el umbral del 80%. Entre las demás principales economías avanzadas, Francia está en la 14 posición, mientras que Estados Unidos se encuentra en la posición 17, con un poco menos del 80%. El Reino Unido ocupa el lugar 19 y Alemania el 22. Entre los Birx, la Federación de Rusia, con 26, es la que obtiene mayor puntuación con un 78%, seguida de China con un 64, después de haber optimizado el 67% de su capital humano. Brasil ocupa el lugar 78, seguido por Sudáfrica y la India. Entre los países de América Latina y el Caribe, Chile se encuentra en el primer lugar de la región, seguido de Uruguay y Argentina. México se coloca en el número 58 de 124 países. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli.